Los bioaumentos humanos se han popularizado en el mundo desarrollado. La magnitud de esta catástrofe sobrepasó a las autoridades. Las supertormentas siguen azotando la región, dificultando la ayuda. Corren tiempos inciertos. Las decisiones que tomemos moldearán el futuro. La población no deja de aumentar. Las ciudades emergen. Las condiciones extremas propiciaron un éxodo masivo de evacuados. Las bases del AW estaban en alerta esta mañana. Las defensas aéreas por energía dirigida pararon el ataque al instante. Hoy las tensiones entre manifestantes y fuerzas locales produjeron otra matanza. No hay duda alguna. Es una nueva guerra fría. Quizá haya veces que no vemos al enemigo, pero está ahí afuera. Soy Jacob Hendricks, su nuevo líder. Este es el ministro egipcio Zahid. Fue tomado como rehén por la NRC hace dos días. Luego de las revueltas en el Cairo, querrán dar un ejemplo con él. Castigarlo. No nos cruzaremos de brazos. Y para que conste, si esto sale mal, usted nunca existió. Pronto llegará la NRC. Tenemos alrededor de un minuto para crear una distracción. Torre, necesito el tráfico desviado en la pista 1-9. Recibido desviando el tráfico a la pista 1-1. Carguero 4-0-1-9. Hay un pequeño incendio en la pista 1-9. Cambie de rumbo y aterriza en la pista 1-1. Confirme. Hey, ¿quién cerró la puerta? Confirmado. Aterrizamos en la pista 1-1. Bien, vamos. Módulo de hackeo colocado. Recalibrando sistema de búsqueda del blanco Tero. Hagan la puerta. No estamos solos. Control manual de Tero. Seleccione blanco. Datos confirmados. Parámetros de blanco aceptados. Corre, Valle nos fijó como blanco. Es un aliado de la NRC. Parece que todo está bien. Tal vez el fallo sea suyo. Dispare, ¡ahora! ¡Fuego! Sistema de atacar más blanco. ¡Fuego! ¡Vámonos, cuerpo! ¡Mierda! ¡Cuerpo a tierra! ¡Acabemos con esto! ¡Talor! ¡Enemigo! Taylor, distracción en curso. Aeronave caída. Los sentinelas abandonaron sus puestos y se dirigen a la zona. Vayan hacia el paquete, rescaten el objetivo antes de que hable. O lo hagan hablar. Sí. Nos vemos en el punto de reunión. Pasaremos con estos uniformes. Dirija la palabra. Pues no abran la boca. La estación de seguridad está en los túneles. Una vez ahí, localizaremos la posición exacta del ministro. Armas y cabeza abajo. Con calma hasta que lo tengamos. Voy atrás. Agacha la cabeza. 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 Cuando quiera. Desactivaré las alarmas de este piso. Conéctese y localice al ministro. Agacha la cabeza. Taylor. Taylor, escaneando el paquete. Esperando datos de reconocimiento facial. Otros prisioneros. Creí que solo estaba el ministro. Yo también. Pobres desgraciados. La NRC es famosa por su brutalidad. Taylor. ¿Sabía de los otros prisioneros? El ministro es la única prioridad. Entendido. Compruebe la próxima señal. ¿Vamos a dejarlos aquí para que los torturen? Tenemos otras órdenes. No hay datos. Ahí está. Es el ministro. Lo están trasladando. Tenemos que averiguar a dónde van con él. Bingo. Datos confirmados. Avanzando al objetivo. ¿Cuándo llegarán? En dos minutos. Dos minutos. Los cronómetro. Ese imbécil no tiene gracia. Habló la voz de la experiencia. Créame. Lo soy. ¡Vamos por esto! ¡A tu quiero arriba! ¡A tu quiero arriba! ¡Al pabellón de adelante! ¡Conmigo! Estoy en posición. Irrumpa en la sala. Invadieron nuestra parte. Solo hicimos lo que debíamos hacer. No puedo. El interrogador está de espaldas a la puerta. Dentro hay dos sentinelas. Bajaron la guardia. Tiene miedo. A mi señal. Tres. Dos. ¡Vamos! Hemos venido a sacarlo. Haga todo lo que le diga y sobrevivirá. ¿Y qué hay del teniente Khalil? ¿Y el resto? No tenemos tiempo. Khalil fue un héroe en el alzamiento del Cairo. Es un activo muy valioso para su propaganda. Querrán dar ejemplo con él. ¡Carajo! Muy bien. ¡Vamos! Aquí. Es ese. Abra la puerta. Yo cubro. Yo lo bajaré de ahí. ¡Ministro! ¡Khalil! ¡Ah! ¡Hendrix! ¿Puede luchar, Khalil? Siempre. Recogeremos un arma de ese casillero y la reprogramaremos con su biometría. Parece que nos descubrieron. ¡En marcha! ¡Ayuda, por favor! Taylor, objetivo más uno rescatados y en camino. Más uno. Sus órdenes serán rescatar al ministro. Es el teniente Khalil. ¿Le suena? Avancen. Nos vemos arriba. El depósito de adelante está muy protegido. Atacaremos con todo. ¡Defienda posiciones! ¡Un enemigo! ¡Está cubierto! ¡Está cubierto! ¡Aplausos! ¡Esa es la salida! ¡Contra cargas delante! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahora! 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 ¡Vimos bajas! ¡Adelante! ¡Vaya al elevador! ¡Suelten las armas! ¡Sueltenlas! ¡Ya! ¡Nos matarán si lo hacemos! Créame. Me alegra verlo, Jacob. Yo también, John. Parece distinto. ¿Aún sale con Rachel? No salió bien. Qué desgracia. ¿Nuevos operativos? Recibirán tan buen trato como el que yo recibí de su parte. No tiene gracia. ¿Está lista la extracción? Cargas colocadas. ¡Adelante! ¡Extracción en diez! ¡Díaz, le toca ser de niñera! ¡Vamos! No se separe. ¡Vaya al siguiente hangar! ¡En mi posición! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que rearribarnos! ¡Soldado herido! ¡Adiado abatido! ¡Enemigo neutralizado! ¡Vaya al punto de extracción! ¡Vaya al punto de extracción! ¡Yo me encargo de estos! ¡Nuestras armas no harán nada a ese blindado! ¡Tenemos que derribar ese BTOL! ¡Apunte los misiles! ¡Apunte los misiles! ¡Dado abatido! Pías, estoy en posición. ¡Recibido! ¡Reúnase con hole al otro lado de el hangar! ¡Vaya al punto de extracción! ¡Yo me encargo de esto! ¡Nuestras armas no harán nada a ese blindado! ¡Tenemos que derribar ese BTO-L! ¡Apunte a los misiles! ¡Blindado, abatido! ¡Díaz, estoy en posición! ¡Recibido! ¡Hendrix, reúna si con Hall al otro lado del hangar! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡No se quede atrás, ¿sí? ¡Ese camión es mío! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Vayan al puente! ¡Yo me encargo de ellos! ¡Me parece irá con usted! ¡Estoy bien! La extracción está al otro lado del puente Los vamos a tener encima Colocamos que tonaremos en cuanto crucemos el puente Que nadie nos siga ¡Vamos! ¡Vamos, acerrido! ¡Vamos, acerrido! ¡Eso blindados de combate bloquean la extracción! ¡Vamos, acerrido! ¡Vamos, acerrido! ¡Vamos, acerrido! ¡Vienen refuerzos! ¡Por el puente! ¿Cuál es el plan? ¡Ah! ¡Mierda! Plan B. ¡Volemos el puente! ¡Al punto de extracción secundario! ¡Taylor! ¡El punto de extracción principal no es seguro! ¡Vamos al secundario! ¡Recibido! ¡Reencuentro en el Hotel Tango! ¡Usaremos los blindados! ¡Recibido! ¡Accediendo al sistema eléctrico del edificio! ¡Atención! ¡Varios enemigos en la sala de comunicaciones! ¡Fuera luces! ¿Quiere que combatamos a oscuras? Es algo así. Envío señal táctica a su interfaz. Recuerde, ellos no tienen visión nocturna. Con calma, elimínelos. Aproveche su ventaja. Desactivando señal táctica. ¿Y ahora? ¿El BTOL nos tiene? ¡Quietos! ¡No disparen! ¡Es mío! ¡Taylor, el equipo Alpha 2 se reunió para la extracción! Ahora es fácil, la extracción es en la torre del satélite. Usaremos un vehículo para que vayan a la extracción. ¿Me lo han contestado? ¡No me ha contestado, niño ruidos! ¡No��, nada! Encai, nada! Encai, nada! ¡Quietos no meiadutos انcuartican! ¡Muidados, allen! ¡Vamos! ¡Allí adelante está la ruta secundaria! ¡No pár optimize, muchachos! ¡Médico! ¡Necesito un médico! ¡Necesito un médico! ¿Oyeron eso? Se imagina cosas, Maretí. Su ansiedad le infectó los oídos. ¡Ey! Váyase al carajo. Silencio. Yo también lo oigo, escuchen. ¡Carajo! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Tienen robots de asalto de la NRC! ¡Hay demasiados! ¡Tenemos que abrir esta puerta ya! ¡Necesitamos fuego de cobertura! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al punto de extracción! ¡Nos ocuparemos de los robots! ¡Taylor! ¡Estamos bien! ¡Seguimos nosotros! ¡A los otros prisioneros que vimos! ¡Vaya y libérelos! ¡No son prioridad de la misión! ¡No serán prioridad de la misión! ¡Pero son personas, maldición! ¿O ha cambiado tanto que se le olvidó que es eso? ¡Bien! ¡Cambio de planes! ¡Hendrix! ¡Su equipo llevará al ministro a la extracción! ¡Nosotros regresaremos por los prisioneros! ¡Más robots! ¡No se preocupen por ellos! ¡Estamos hechos para esto! ¡Ya! ¡Lárguense! ¡Yo manejo! ¡Vaya a la torreta! ¡Prepárese! ¡Se aproximan múltiples Grunt a nuestra posición! ¡Siga disparando al BTO-N! ¡Vamos a tomar un desbío! ¡Agárrese! ¡Ritado por la derecha! ¡Redirija el fuego! ¡Así se dispara! ¡No! 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 ¡Vete, OL, en camino! ¡Redirija el fuego! ¡Mierda! ¡Esta cosa se detuvo! ¡Esperen! ¡Hendricks! ¡Enciende esa basura! ¿Qué carajo creen que intento hacer? ¡Vamos! ¡Arranca, cabrón! ¡Conténgalos! ¡Esta cosa no nos dejará tirados! ¡Vete, OL, anhelante! ¡Acabe con él! ¡Dron aproximándose! ¡30 a la cápsula! ¡Hendricks! ¡Objetivos adicionales! ¡Respón de encuentro secundario con cuatro paquetes más! ¡Recibido! ¡Nuestro vehículo! ¡Primera pasada de cápsula de extracción en camino! ¡Resistan! ¡Cápsula soldada! ¡Espacio aéreo de extracción inviable! ¡El dron realizará una segunda pasada! ¡Vienen refuerzos del aéreo de ser por la izquierda! ¡Ministro! ¿Está bien? ¿Puede moverse? ¡Sí, estoy bien! ¡Sólo, por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¡Tenemos que avanzar! ¡Los largamos de aquí! ¡Conténgalos! ¡Dron concentrado el fuego en varios blancos! ¡Acabemos de una vez, compañeros! ¡Conténgalos! ¡Ya casi salimos! ¡El ministro está casi a salvo! ¡Dron en posición listo para la extracción! ¡Despejado! ¡Mueva el trasero y venga! ¡Mueva el trasero y venga aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, espere! ¡Dron listo para partir! ¡Finaliza el trígativo! ¡Espacio aéreo comprometido! ¡No, no, carajo! ¡Han blindado! ¡Fuera de aquí! ¡Tenemos y equipos siguen extracción! ¡Y vienen más grons en ERC! ¡En camino! ¡Dos minutos! ¡Resistan! ¡Todavía no llega su hora! ¡Ey! ¡Ey!